Las alergias alimentarias se han triplicado en las últimas décadas. Muchos niños viven aterrados por la comida y las fiestas han dejado de ser un placer. Probé uno y me puse malo. Los científicos buscan respuestas a esta epidemia en lugares inesperados, como en los establos de una familia Amis. Un 45% de niños suizos que no viven en granjas tiene alergia y solo hay un 8% de niños Amis con alergia. Los investigadores experimentan con tratamientos extravagantes. No me apetece que me infecten con parásitos. Tal vez podamos atajar esta epidemia de alergia dándoles trocitos de los alimentos que les amenazan. Quizá pronto podamos llevar a nuestros hijos a las fiestas de cumpleaños sin preocuparnos por los ingredientes del pastel. William Comey tiene 6 años y es ajeno a la creciente ansiedad de sus padres. Mañana van a ver cómo le dan de comer dosis cada vez mayores de lo que para él es una sustancia mortal. Los cacahuetes. Estoy muy nerviosa. Hemos pasado estos últimos cuatro años y medio manteniéndolo apartado de los cacahuetes. Y ahora hemos accedido a que se exponga a ellos. Así que nos provoca a los dos mucha ansiedad. William va a intentar participar en un estudio de la Universidad McMaster que pretende desensibilizarlo a los cacahuetes. Primero tendrán que averiguar a partir de qué dosis comienza a reaccionar. Nos preocupa la cantidad de cacahuetes que tendrán que darle para provocar la reacción. Si William reacciona en exceso a los trocitos de cacahuete, será arriesgado incluirlo en el estudio. Si la reacción es moderada, será admitido. Nuestra esperanza es que acabe estando tan desensibilizado como para poder ingerir un cacahuete por accidente, sin padecer una reacción catastrófica. Una reacción anafiláctica podría bloquearle las vías respiratorias y dilatar sus vasos sanguíneos, provocándole una peligrosa bajada de tensión. El principio de la desensibilización es sencillo. Se mezcla con harina cantidades ínfimas del alimento para luego aumentar gradualmente las cantidades, entrenando al sistema inmunitario para que acepte el alimento. En el mundo occidental y urbano, cada vez un mayor número de niños se lleva consigo una jeringuilla portátil con una dosis de adrenalina, para inyectársela en el muslo ante una reacción negativa. ¿Tienes la comida? ¿Y el autoinyector? Genial, estamos listos. En el campamento de verano, otros siete niños de su grupo llevaban autoinyectores. Está mucho más extendido que cuando nosotros éramos niños. En Estados Unidos, los casos de alergia al cacahuete y los frutos secos se han triplicado desde 1997. Uno de cada tres niños es alérgico, ya sea un alimento, un animal o una planta. ¿Quién de vosotros es alérgico a algún alimento? Levantad la mano. Soy alérgico a las nueces de Brasil. Yo soy alérgica a los frutos secos de todo tipo, menos a los piñones. Y creo que también soy alérgica al marisco. Dámelo a mí. ¿Alguien quiere un pimiento? La alergia es cosa de familia. Es sin duda un problema con un componente genético. Pero, ¿a qué se debe el aumento de los últimos 20 años? Las alergias forman parte de las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunitario ataca el organismo sin ningún motivo. Nuestro sistema inmunitario ha evolucionado para protegernos contra toda clase de amenazas, desde las bacterias hasta las tenias. Pero de un tiempo a esta parte, nuestro sistema inmunitario parece cada vez más desorientado. Los niños suelen desarrollar reacciones alérgicas a los alimentos más comunes en su cultura. Por ejemplo, en Japón es frecuente la alergia al arroz, que raras veces se da en Estados Unidos. Sin embargo, la alergia a la leche es rara. Mientras que en Estados Unidos es frecuente, junto a la alergia a los frutos secos, el pescado, el marisco y los huevos. Antes de nada, hay que quitar el tapón de seguridad, así. Elizabeth Wagoner, alérgica a la leche, practica con su inyector de adrenalina, como si la naranja fuera su muslo. Luego haces así y aguantas durante 10 segundos. Cuando empecé a darle alimentos sólidos de bebé, me di cuenta de que a veces se alteraba más que de costumbre, y otras veces le salían sarpullidos en la cara. Cuando mi padre me echaba leche en los cereales y comía un poco, empezaba a hincharme y me asustaba. Sospechamos que tenía una alergia alimentaria y consultamos al Dr. Carr. El Dr. Stuart Carr es uno de los primeros promotores en Canadá de la desensibilización a la leche. Era una jovencita con una alergia a la leche de vaca enorme. Sufría unas reacciones impresionantes, incluso cuando sólo había estado expuesta muy levemente a un producto lácteo. Con cuatro años, Carr intentó desensibilizarla, pero tuvo que interrumpir el tratamiento por sus violentas reacciones. Ahora también come bollería como Magdalenas, ¿no? Sí. En Estados Unidos, los expertos desaconsejan una inmunoterapia fuera del hospital por el riesgo de anafilaxia. Carr es uno de los pocos alergólogos que trata de desensibilizar fuera de los hospitales. Considera que los beneficios pueden ser aún mayores que los riesgos. Para determinados pacientes con unas condiciones específicas, es una opción que puede resultar muy beneficiosa. Sube, campeón. William Comey empieza hoy su tratamiento a base de cacahuetes. Te llevará todo el día leerte eso. No me lo pienso leer entero. Durante el breve trayecto entre su casa, en Oakville, Ontario, y el Hospital Infantil McMaster, William está relajado. Es evidente que sus padres han logrado esconder su propia ansiedad. Media hora más tarde llega el gran momento. William recibe su primera dosis. Un miligramo de cacahuete mezclado con una natilla. Es una trescentésima parte de un cacahuete. A continuación, durante una hora, las enfermeras lo observan atentamente, a la espera de una reacción. William está visiblemente nervioso. Hola, William. ¿Qué tal te encuentras? La doctora Wasserman dirige este estudio de desensibilización. Se ha educado a estos niños para que eviten los cacahuetes a toda costa. Y a veces los volvemos tan increíblemente cautos y aprensivos, que aunque se los intentemos dar en el marco de un tratamiento que les puede ayudar, no se lo creen. Están muy asustados y algunos creen que pueden llegar a morir si siguen el tratamiento. La primera dosis no le provoca ninguna reacción. Ahora la dosis será del doble, dos miligramos. Estos programas de desensibilización no pretenden curar las alergias alimentarias en los niños. Simplemente reducen el riesgo de que se produzca una reacción grave. Para una cura más permanente debemos averiguar por qué se ha producido el drástico aumento de las alergias alimentarias. En estas granjas lecheras a la antigua usanza del sur de Alemania no encontraremos muchas alergias. Esta familia de ganaderos participa en un estudio pionero sobre la alergia y el asma llevado a cabo en Múnich por Erika von Mutius. Cuando empecé en este campo a finales de los 80, creíamos que la contaminación atmosférica era la causa principal del asma y las alergias. Cuando cayó el muro de Berlín, pudo hacer pruebas en pacientes de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Esperaba que hubiera más alergias en el este, donde el aire estaba muy contaminado. Observamos todo lo contrario. Había menos casos de alergia y asma en las zonas contaminadas. Dio por hecho que el estudio se basaba en una premisa errónea. Pensamos que nos habíamos equivocado. Más adelante, von Mutius oyó hablar de una teoría llamada la hipótesis de la higiene. A principios de los años 70, un pediatra canadiense, el doctor John Gerard, descubrió que en las comunidades rurales metis, la tasa de alergias infantiles era mucho menor que entre la población urbana. Barajó la hipótesis de que pudiera estar relacionado con la abundancia de gérmenes de su entorno rural, mientras que en otras zonas del país, las campañas de salud pública habían logrado erradicar los gérmenes. Si mantienes limpia tu piel, tienes menos probabilidades de enfermar. En un artículo de 1976, el doctor Gerard sugiere que las alergias son el precio que han de pagar ciertos miembros de la comunidad blanca por su relativa liberación de las enfermedades debidas a los virus, bacterias y parásitos. Durante 12 años no se prestó demasiada atención a esta revolucionaria hipótesis, hasta la publicación de un importante estudio británico que demostraba un efecto similar. Fue entonces cuando se acuñó el nombre de hipótesis de la higiene. Esa hipótesis hizo que Von Mutius sospechase que hay algo en el entorno rural que protege a los niños de las alergias. Emprendimos el primer gran estudio sobre las comunidades agrícolas y confirmó el poderoso efecto protector que tiene en los niños el hecho de criarse en una granja. Sorprendentemente, los niños que vivían en granjas tenían la mitad de probabilidades de padecer una alergia que los que vivían en los pueblos vecinos. Los investigadores decidieron bautizarlo como efecto granjero, pero ¿cuál era la causa? María y Thomas Kuller se dedican a la ganadería lechera justo al oeste de Múnich. Los niños juegan alrededor del establo. La familia bebe leche no pasteurizada. Los animales conviven codo con pata con la familia. Sin embargo, los niños de granja no son menos limpios que sus vecinos del pueblo, más alérgicos. El término hipótesis de la higiene es equivoco porque sugiere que es una cuestión de higiene personal. En realidad, tiene más que ver con los animales y las plantas. Y con esta leche, estos son los tres factores importantes. No tiene que ver con la tierra que tenemos en nuestro jardín o con nuestra higiene personal. Cuanto más polvo y bacterias analizaban Fonmutius y su equipo, más se daban cuenta de que las familias de granjeros viven en una verdadera sopa microbiana de una diversidad espectacular. Quiero saber qué hay en ese polvo y qué es lo que hace que la leche tenga esas propiedades protectoras. Porque si somos capaces de comprender este modelo natural, con suerte podremos traducirlo en alguna aplicación. Ese es mi sueño. Y entonces, Fonmutius oyó hablar de otra comunidad granjera que sorprendentemente presentaba aún menos alergias. Estamos en el norte de Indiana, en pleno territorio Amis. Estos Amis son de origen suizo-alemán, al igual que las familias de granjeros que está estudiando Fonmutius. Pero hay una gran diferencia. Los Amis tienen un estilo de vida que apenas ha evolucionado en 200 años. Lo que hace que estas granjas sean únicas es la estrecha conexión entre los niños, los animales y los establos. El alergólogo Mark Holbrake descubrió otra peculiaridad de los Amis de Indiana. Ofrecí consultas gratuitas y cuando empecé a conocerlos, pude observar que muchos venían porque pensaban que tenían alergia cuando en realidad no la tenían. Los Amis tenían la mitad de alergias que las familias de ganaderos lecheros alemanas. Así que Holbrake contactó con Fonmutius. Estaba especialmente interesada y me dijo, tenemos que hacer un estudio sobre los Amis. Y me animó a hacer uno. El estudio sobre los Amis era fascinante. Representan un modo de vida que ha desaparecido de Europa, pero que era mayoritario hace unos 150 años. En la granja de los Must, en las afueras de Middlebury, Indiana, el patriarca Erwin Must lleva a los caballos al establo mientras sus hijos Andrew y Joe destetan a un ternero. Su religión les prohíbe ser filmados, pero nos permitieron seguir su día a día, siempre y cuando no los entrevistáramos ni tuvieran que mirar a la cámara. Saben lo importante que es la investigación de Holbrake. Esta mañana, todas las familias Amis de los alrededores se han reunido en la granja de los Must para donar sangre para el estudio alergológico de Holbrake. La inmunóloga Carol Over ha venido desde la Universidad de Chicago. Gracias a estas muestras de sangre, sabrá cómo funciona el sistema inmunitario de los niños. Vamos a exponer estas muestras de sangre a varios agentes patógenos, bacterias, y luego mediremos la reacción de sus células a diferentes microbios. En el establo, los nietos de Erwin juegan rodeados de animales y estiércol, mientras su padre y su madre ordeñan a las vacas. Holbrake sospecha que la leche no pasteurizada podría ser una pieza del puzzle de la alergia. Nuestro objetivo es ver si podemos identificar un factor protector en la leche no pasteurizada y no homogeneizada. Hay algo excepcional en las vacas. En el hecho de que una familia lleve un estilo de vida tan estrechamente relacionado con los animales desde su más tierna infancia. La convergencia de todas esas características parecen ser el factor determinante. Después probamos con el dulce de leche, a ver si te gusta más. Hace dos horas que comenzó la prueba de desensibilización de William. No quiero mucho a la vez. Vale. La segunda dosis, de dos miligramos, no produce ninguna reacción. El mayor problema es que no le gusta el sabor de los mejunjes. Han intentado mezclar el polvo de cacahuete con helado, yogur y natilla. Apuesto a que no puedes comerte la cucharada entera. Pero tras la tercera dosis de la mañana... ¿Tienes sueño? ¿Te está entrando un poco de sueño? Parece que William está a punto de tener una reacción. A las dos horas de comenzar la prueba para determinar si es un candidato adecuado para el tratamiento de desensibilización, la dosis de tres miligramos de cacahuete le ha producido una reacción. Respira hondo. Hola. Aquí está la doctora Wasserman. ¿Qué tal estás? Bueno, empezó a toser y a atragantarse. Notó una sensación rara, le dolía la tripa, se le trababa la lengua, estaba cansado y le ardían las mejillas. Además de eso, se le notaba un poco oído, cosa que no me esperaba. Empezó a mirar a su alrededor, como si no supiera dónde estaba. Y esos síntomas me preocuparon un poco. ¿Te cuesta respirar? En cuanto empiezan a reaccionar, se quedan muy callados. Aunque al principio nos hablen y sean muy sociables, de pronto se callan y parecen un poco más inquietos y comienzan a mostrar las señales más típicas. Respira hondo. No quería que le pusieran la inyección de adrenalina. Empezó a ponerse muy nervioso por la posibilidad de que fuera a pasar. Al final no se la pusimos. Te voy a dar otro medicamento. Nada de agujas. Te vas a sentir mejor, ¿vale? Sí, vale. Vale. Le administran una dosis de adrenalina por vía intravenosa. Ahora todos estos medicamentos están en tu cuerpo y te vas a sentir mejor. Para alivio de sus padres, ha sido seleccionado para el estudio. Ya has comido suficiente por hoy. Los he hecho muy bien. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Abbey Seagull ya ha logrado el objetivo de William. Es una de las primeras personas en Canadá que ha conseguido desensibilizarse a los cacahuetes. Para mantenerse desensibilizado, tiene que comer cinco cacahuetes al día. Todos los días llega a casa del colegio, pela cinco cacahuetes y se los come como si nada. Es increíble. ¿Te gustan? No, no me gustan. ¿Cuánto va a doler? No duele nada. El doctor Gordon Sassman dirige las pruebas de desensibilización a los cacahuetes desde su consulta de Toronto. Empezó las pruebas hace tres años porque consideró que la ciencia había llegado a un punto en el que el riesgo era mínimo. Tenemos urgencias. Es un estudio de investigación y como tal conlleva ciertos riesgos. Abby participa en un estudio para ver si el ketotifeno puede atenuar las reacciones a la ingesta de cacahuete. El ketotifeno es como un antihistamínico. Es un medicamento muy seguro, aunque tiene otros efectos. Estabiliza las células liberadas durante las reacciones alérgicas. El objetivo es aumentar la seguridad. Por el momento, mientras Abby siga tomando su dosis de cinco cacahuetes diarios, debería estar a salvo de la anafilaxia. Pero sigue en pie la pregunta, ¿por qué hay niños como Abby y William que padecen alergias? Alex Newland tiene dos años. Vive en Delta, en Colombia británica, con sus padres y su hermano. Está involucrado en un estudio en el que participan 3.500 niños canadienses y sus madres. El objetivo es comprender las causas subyacentes del drástico aumento de las alergias. Seleccionaron a una serie de mujeres embarazadas al azar. Algunas tuvieron bebés que desarrollaron alergias alimentarias. Tendría un año cuando le hicimos la prueba de escarificación en la espalda. Luego lo dejamos correr y jugar. No me lo podía creer. Desde la otra punta de la habitación, pude ver cómo le salían tres ronchones en la cara. Me moría de miedo. La escarificación reveló que es alérgico a los cacahuetes, la leche y la clara de huevo. Rosita John acude a casa de los voluntarios para tomar muestras de polvo. Luego analizan muestras de prácticamente todo en el entorno de Alex. El doctor Stuart Turvey dirige el estudio en la costa oeste. Probemos con estos alérgenos soja, clara de huevo. Estudiamos el entorno infeccioso, las infecciones que han tenido los niños a temprana edad. Estudiamos el entorno psicosocial, el estatus socioeconómico, el estrés prematuro y también su entorno nutritivo, lo que comieron las madres durante el embarazo y lo que daban de comer a los hijos. John también toma del pañal una muestra fecal. Me emociona pensar que vamos a poder examinar las heces de estos niños y ver las bacterias presentes en las heces y quizá podamos identificar las especies de bacterias que son beneficiosas y las que son dañinas. Y posiblemente ese examen nos permita intervenir y quizá dar con el santo grial, es decir, la posibilidad de prevenir todas esas enfermedades. El microbiólogo Brett Finley se ha sumado al estudio para identificar esas especies clave de bacterias. Siempre hemos tenido una íntima relación con los microbios, pero hace unos 100 años empezamos a comprender que había microbios malos y lanzamos una gran campaña social para deshacernos de ellos. Lo limpiamos todo, pasteurizamos la leche, esterilizamos la comida y ahora estamos mucho menos expuestos a los microbios. Nos deshicimos de las enfermedades infecciosas, pero surgieron otras. Las enfermedades inflamatorias intestinales, la esclerosis múltiple, la diabetes de tipo 1, el asma. Los millones de bacterias que viven en nuestras entrañas se conocen con el nombre colectivo de microbioma. Parece haber una relación simbiótica entre el microbioma y el sistema inmunitario. Sabemos que los antibióticos pueden desestabilizar esa relación. Un día mi mujer, que es pediatra, me dijo, ¿sabes? Los niños que toman antibióticos en su primer año de vida tienen muchas más probabilidades de tener asma que los que no toman antibióticos. Y en la mayoría de los casos, el asma es un tipo de reacción alérgica. Aquello le llamó la atención y emprendió un estudio suministrando antibióticos a unos ratones. Luego les extirparon los pulmones para analizarlos. En los especímenes con asma, los pulmones están obstruidos y presentan células inflamatorias. Es otra señal de las reacciones de tipo alérgico e inflamatorio. Tenemos muchísimas zonas inflamadas. Finley se sorprendió con la contundencia de los resultados. El efecto era llamativo. Algunos antibióticos tenían un gran efecto en las tasas de asma de los animales. Esto quiere decir que los antibióticos podrían destruir ciertas cepas de bacterias que contribuyen a crear un sistema inmunitario equilibrado. Hemos podido preseleccionar siete bacterias que aparentemente están asociadas con el aumento y la disminución de los niveles de asma. Otros estudios con ratones en todo el mundo arrojan resultados similares. La hipótesis según la cual las criaturas que tenemos en las entrañas pueden ayudarnos a evitar las alergias y el asma se conoce como la hipótesis de los viejos amigos. Aquí tenemos a otros viejos amigos. Son parásitos. Por suerte, la mayoría de nosotros ya no tiene parásitos. Pero en nombre de la ciencia, un equipo de sacrificados investigadores, en vez de desparasitarse, se está reparasitando. Me inocularon 50 parásitos y picaba. Mientras estudiaba a la población de una remota isla en las costas de Nueva Guinea, David Pritchard, de la Universidad de Nottingham, descubrió que los isleños infestados con uncinarias tenían menos alergias. Desde entonces, otros estudios han concluido que la presencia de parásitos parece proteger contra las alergias. Hubo gente que se infectó voluntariamente con parásitos y no se vio afectada por la fiebre del heno. En Etiopía, la gente infectada con uncinaria reaccionaba en menor medida a los ácaros del polvo. Pritchard ha lanzado un programa para averiguar si las uncinarias podían ayudar a los pacientes con una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple. Para dar con una dosis segura, los investigadores sabían que tendrían que infectarse antes ellos mismos con estos parásitos. Chupan la sangre del intestino delgado, o sea que si hay demasiados, podemos acabar padeciendo anemia. Nos aplicamos unos parches con 10, 25, 50 o 100 uncinarias. Las larvas de uncinaria penetran en la piel, viajan a los pulmones, suben por la laringe y por último se adentran en los intestinos. Durante las primeras semanas llegas a despertarte pensando ahora mismo las tengo en la boca o están viajando dentro de mí. No me siento muy a gusto sabiendo que estoy infectado con estos parásitos. El equipo de Pritchard terminó concluyendo que una dosis de entre 10 y 25 uncinarias sería segura, pero eficaz. El parásito tiene que moderar la respuesta inmunitaria para sobrevivir. Por tanto, si obtenemos el equilibrio adecuado y conseguimos un nivel de parásitos tolerable y que sea efectivo, percibiremos un beneficio terapéutico. Pero Pritchard se muestra precavido a la hora de usar uncinarias para curar la alergia. Los parásitos provocan reacciones, no son benignos, provocan una reacción inflamatoria y lo último que queremos es sumar una reacción inflamatoria a otra reacción inflamatoria preexistente. Muchas de las piezas del puzle indican que los parásitos podrían tener beneficios, pero a veces tengo la sensación de que hemos juntado las piezas con un calzador. Esperemos que la solución de la epidemia de alergia no pase por una campaña de reparasitación. La desensibilización es sin duda una opción más atractiva. Elizabeth Wagoner, de nueve años, tiene sus esperanzas puestas en ella. Tras una primera mala experiencia con la leche, tiene valor para otra oportunidad. Elizabeth Wagoner ha vuelto a la consulta de Stuart Carr para tratar por segunda vez de desensibilizarse a la leche. Hace un año y medio, Beth decidió que quería otra oportunidad. Elizabeth es consciente del riesgo. Recuerda cuando probó la leche por primera vez, se le revolvió el estómago y se le hincharon los labios. Cualquier niño que acceda a hacer esto es muy valiente porque no es nada agradable para ellos. Vale, vamos a hacerte una prueba de respiración. En el programa de desensibilización debe hacerse pruebas de asma regularmente. El asma puede hacer que el tratamiento sea más peligroso. Esto ya lo has hecho muchas veces. Respira hondo. Y ahora sopla. Genial. ¿Estás lista para tomarte la leche? Sí. Durante su tratamiento, Elizabeth bebe 46 mililitros de leche al día. Por el momento, es el máximo que puede beber sin sufrir una reacción alérgica. El objetivo del Dr. Carr es que pueda llegar a tomar 200 mililitros. ¿Qué? Teniendo en cuenta lo sensible que era antes, es todo un alivio que haya podido llegar tan lejos. Pero ni siquiera está garantizado que sea una cura permanente. Según un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos, el 75% de los sujetos que siguieron el tratamiento notó que los síntomas de su alergia a la leche volvían cuando dejaba de ingerir su dosis diaria. El sistema inmunitario de Elizabeth se empeña en creer que las proteínas de leche suponen una amenaza para su organismo. Pero hay mucha gente que viene a la consulta creyéndose la alérgica a un alimento, cuando en realidad lo que tiene es una intolerancia. Hay mucha confusión entre las dos cosas. Las alergias afectan al sistema cardiovascular y respiratorio, al sistema gastrointestinal y a la piel, a veces al mismo tiempo. Las intolerancias alimentarias solo afectan al sistema gastrointestinal y en ningún caso resultan mortales. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa no es lo mismo que la alergia a la leche. El mejor método para detectar una alergia alimentaria es probar el alimento. No es un análisis cutáneo o de sangre, no es una prueba de vega, ni la kinesiología aplicada, o la iridología, ni un análisis de inmunoglobulina G. Lo esencial es lo que ocurre cuando lo pruebas. Cuando un paciente lo prueba sin mostrar síntomas, es que no es alérgico. El cacahuete. A las dos semanas de comenzar su desensibilización, William acude al hospital para pasar a una dosis de dos miligramos de cacahuete al día, todos los días. Es solo una cucharada, ¿vale? Estoy lista para cronometrarte. Ya. En casa, empezó hace dos semanas con una dosis de un miligramo, que ingiere todos los días al volver del colegio. La única reacción que ha tenido con las primeras tres o cuatro dosis es un poco de rojez en las mejillas. William, ¿te sientes distinto desde que tomaste el cacahuete? No. También le damos tres dosis de medicamento para que tenga su antihistamínico líquido por la mañana y luego dos dosis de algo para su estómago. No le gusta. Es un proceso bastante lento por las mañanas. Los medicamentos son una parte importante del estudio. Nuestro estudio también trata de averiguar si tomar ciertos medicamentos de forma preventiva, como los antihistamínicos y los antiácidos, puede ayudar a los niños a tolerar el cacahuete a lo largo del programa. A veces los niños sufren dolores abdominales severos y tienen que abandonar la desensibilización. Otra gran cuestión para los alergólogos es ¿a qué edad se recomienda que los niños prueben alimentos con alérgenos como los frutos secos? Hasta hace poco, se aconsejaba a los padres, por sistema, no dar de comer estos alimentos a sus bebés hasta los tres años. La teoría era que el sistema inmunitario del niño tenía que estar más desarrollado para procesar estas comidas. Pero esa mentalidad ha cambiado drásticamente, en parte gracias a un sorprendente hallazgo realizado por un inmunólogo de Londres. Dime, Samuel, ¿cuántos años tienes? El doctor Gideon Lack se enteró de que en Israel los alergólogos observaban muy pocos casos de alergia al cacahuete. Y sin embargo, los niños israelíes comen cacahuetes desde muy pequeños. Comparamos las alergias al cacahuete en niños judíos de Reino Unido y niños judíos de Israel, que por tanto compartían rasgos genéticos o ancestros similares. Descubrimos que la tasa de alergia al cacahuete en los niños británicos era diez veces mayor que en Israel. Los alergólogos ya no ven el interés de privar a los niños pequeños de los alimentos alergénicos. Ahora están esperando los resultados de un gran estudio diseñado por el doctor Lack con el título La detección precoz de la alergia a los cacahuetes. Hay 640 niños inscritos en el programa. La mitad come productos derivados del cacahuete a partir de los seis meses. La otra mitad espera hasta los tres años. En el transcurso de su estudio, Lack descubrió algo desconcertante. Los niños que nunca habían tocado los cacahuetes tenían anticuerpos contra la proteína del cacahuete, como si el cuerpo estuviera protegiéndose contra algo que aún no conocía. Si los resultados son positivos, quizá consigamos suprimir la alergia haciendo consumir cacahuetes a los niños tres veces a la semana. Para completar el estudio, los niños dejarán de comer cacahuetes durante un año y luego volverán a tomarlos. Si descubrimos que el hecho de comer cacahuetes a una edad muy temprana, en los primeros años de vida, causa un descenso en las tasas de alergia a los cacahuetes y este descenso se confirma cuando eliminamos los cacahuetes de la dieta, el resultado sería lo que yo llamaría una auténtica tolerancia. Mientras espera los resultados del estudio de Lack, algunos alergólogos están probando otra cura posible. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Por qué no te sientas? Jessica Strachan ha probado los parches de cacahuete del doctor Shassman. ¿Te molestan los parches? No demasiado. Creo que cuando se enteraron de que era alérgica a los cacahuetes, tenía tres años. Estaba comiendo comida tailandesa. Le salió urticaria por todo el cuerpo y se le hincharon los labios por comer un trozo de pollo y un tallarín. Le hice acabarse el plato. Le dije, tienes que probarlo. Y así fue como nos enteramos. ¿Puedo ver tus parches? ¿Los tienes aquí? Jessica participa en un experimento internacional que pretende probar una prometedora técnica de desensibilización al cacahuete. Ni su madre ni ella saben si está en el grupo que recibe el tratamiento o el placebo. No hay rojez ni irritación. Bien, ¿tienes problemas con el parche? No. El parche es una forma fascinante de desensibilizar. Funciona por absorción epicutánea, es decir, que se absorbe a través de la piel. Vale, Jess, vamos a quitarte el parche. El parche envía la proteína de cacahuete directamente al sistema inmunitario y no al flujo sanguíneo. ¿Estás lista? Uno, dos, tres. Los parches de cacahuete son seguros. Son una forma única de desensibilizar. Esperamos curar la alergia a los cacahuetes con un tratamiento de tres años. Mientras los alergólogos prueban prudentemente diferentes métodos de desensibilización, los inmunólogos especulan sobre las posibles causas de las alergias. Por ejemplo, ¿es posible que el eczema cause alergias alimentarias? ¿O quizá no estemos tomando el sol lo suficiente? Sona Giles tiene dos años y vive en Icaluit, en el archipiélago ártico canadiense. El alimento común al que es alérgica no es ni la leche ni el cacahuete. Estábamos en una reunión familiar. Habíamos preparado trucha ártica, caribú y beluga. Le di a probar y empezó a tener una reacción. Empezó en su boca, luego se extendió, le salió urticaria, se le hincharon los ojos y tuvimos que ir al hospital. Un par de meses más tarde le hicieron pruebas y resultó que era alérgica a la trucha ártica y al caribú crudo. A veces me siento muy mal porque no puede comer esas cosas. Vale, los oídos están muy bien. El doctor Anthony Jampón dirige una clínica alergológica en Ottawa, pero todos los años viaja al norte donde encuentra alergias alimentarias que le dan muchos quebraderos de cabeza. Hace apenas unos años no veíamos muchos casos. Pero parece que están aumentando. El estilo de vida occidental se está imponiendo progresivamente con más y mejor atención médica. Pero si mejora la salud de la población, parece que también aumentan las alergias. Jampón también ha reparado en que el contacto dérmico con determinados alimentos puede provocar alergias. Hay niños alérgicos a la carne de ballena, posiblemente porque de pequeños les frotaban la piel con aceite de ballena. Si aplicamos un alimento en la piel y ésta lo absorbe, tenemos más posibilidades de volvernos alérgicos que si lo ingerimos. En un niño con eczema, el alimento accede mejor al organismo a través de la piel resquebrajada. Los médicos saben que los bebés con eczema tienden a desarrollar alergias alimentarias. Actualmente, un equipo de investigadores británicos cree que el eczema podría ser uno de los causantes de las alergias alimentarias. Si la piel se resquebraja y se forman, por así decirlo, agujeros microscópicos en la piel, los pequeños residuos de huevo, cacahuete y proteína de leche presentes en la atmósfera pueden entrar a través de la piel. Según una teoría, hablamos de una mera teoría, el sistema inmunitario del cuerpo los ve como un parásito invasor y trata de expulsarlos. O quizá haya otro factor que afecta a la piel y que puede encerrar la solución a la epidemia de alergia. Puede que las culturas occidentales modernas no tomen lo suficiente el sol. De un tiempo a esta parte, hemos estado acumulando pruebas de que la vitamina D tiene un efecto positivo en el sistema inmunitario. La falta de vitamina D puede fomentar las alergias. Nick Osborne, de la Universidad de Exeter, obtiene un poco de vitamina D del sol de Cornwallis en el oeste de Inglaterra. Voy en bicicleta al trabajo un par de días a la semana. Probablemente me dé bastante el sol gracias a eso y los fines de semana juego al críquet. Osborne se basó en un estudio sobre la población de Australia para comparar las tasas de alergia entre los estados más soleados y los menos soleados. Los niños que se encontraban más cerca del ecuador tenían menos alergias y menos eczemas que los que vivían en los estados más al sur. Los casos se multiplicaban casi por dos, así que estábamos bastante seguros de nuestros resultados. Osborne quiere ampliar los resultados realizando nuevos estudios. Vamos a añadir más variables climatológicas para ver cómo afectan a la relación entre la exposición al sol y la vitamina D. Osborne sabe que su teoría sobre la vitamina D está sembrada de incertidumbre. Hoy por hoy, la desensibilización inspira más confianza. Ocho meses más tarde, Jessica, la chica del parche de cacahuete, sabe ya que, por suerte, se encuentra en el grupo que está recibiendo el tratamiento, no el placebo. Han puesto a prueba su tolerancia a los cacahuetes y ha mejorado. En la siguiente fase, recibirá una dosis mayor para ver si su alergia a los cacahuetes puede eliminarse por completo. Este año de tratamiento de desensibilización a los cacahuetes no ha sido fácil para los padres de William. Nos ha costado mucho conseguir que se tomase su medicamento. Hubo un par de ocasiones en las que pensé en tirar la toalla, pero luego me acordaba de la razón por la que empezamos el tratamiento de desensibilización. Aquí tienes. Y ahora, William es capaz de comer cacahuetes enteros. Nosotros ya nos sentimos un poco más relajados cuando salimos a cenar a algún sitio. Por ejemplo, si alguien hace un pastel de cumpleaños, estoy un poco más relajada con todo este tema. Feliz cumpleaños. Gracias, pasa. Que lo paséis bien. Hasta luego. Para Beth y Dan, para el doctor Sassman, para el doctor Carr, para el doctor Luck y para la doctora Wasserman, la gran pregunta es ¿volverá la alergia si el niño deja de tomar su dosis diaria? Lo que aún no está claro es si este tipo de procedimiento es una cura. ¿Podrán abandonar un día el tratamiento? ¿Podrán dejar de comer un cacahuete al día y aún así superar la alergia? Solo puedo comerme cuatro cacahuetes. Supongo que no podría comer un pastel cubierto de cacahuetes. No, eso sí que no puedo. Aún tengo que hacer como si tuviera alergia a los cacahuetes. Siento que vamos a tener una vida mucho menos estresante. No me había dado cuenta hasta ahora del impacto que tenía la alergia en nuestra familia. Y por increíble que parezca, después de todas sus quejas, ahora a William le gustan los cacahuetes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.